Sin duda alguna este año fue muy complicado para Paola Rojas, quien decidió poner punto final a su matrimonio con Zague. Y es que después del polémico vídeo que se filtró en redes, en donde aparece el comentarista deportivo mostrando sus dotes viriles, todo su matrimonio se vino abajo, pues la periodista se desilusionó por completo. Luego de altibajos en su relación, parece que Paola está mucho mejor, pues se le ve más desenvuelta en televisión y en sus redes sociales. Ahora que está a punto de terminar el 2018, la guapa presentadora aprovechó para agradecer a la gente todo el apoyo que recibió en los momentos más difíciles de su vida, obviamente haciendo referencia al escándalo con su esposo. ¡Gracias!